Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix. Hoy en esta ocasión quiero mostrarles como pueden reparar un archivo WinZip, o sea terminación zip o también terminación RAR. Esto se hace con un programa llamado WinRAR que tiene una utilidad para hacerlo y es muy fácil de hacer. Ahorita les explico como es esto. Pues aquí ya tengo la carpeta que me falló, es esta de new folder zip que en realidad si, esta es la carpeta que se me corrompió y si fue una falla real. Yo al estarla transfiriendo por internet de pronto se detuvo la transferencia y quedó un pedazo corrupto. Entonces no siempre va a funcionar el WinRAR, algunas veces si va a lograr recuperar todo y a veces solo una parte del archivo corrupto. Para que no me empiecen a atacar en los comentarios que no funciona mi sistema, a mi me ha funcionado con varios archivos zip y también con archivos terminación RAR. Entonces para que vean que si esta dañado le voy a dar doble clic y me sale este mensaje de error de que Windows no puede abrir la carpeta. Que esta carpeta comprimida no es valida, ya le damos a aceptar. Ahora nos vamos al WinRAR, ya lo tengo abierto y con el folder este dañado, ahí a la vista. Ustedes lo pueden buscar por medio del WinRAR también, dándole a su sistema de archivos, es muy parecido al sistema de archivos de Windows. Entonces ya me coloque en él, me voy a herramientas y aquí voy a darle esta opción que dice reparar archivo. Aquí me pregunta que donde lo quiero colocar, lo voy a poner donde mismo, en donde esta el archivo corrompido. Ahí mismo voy a guardar el nuevo archivo. Entonces le doy ya a aceptar, no se necesita moverle más. Aquí están dos opciones, se me ha pasado a decirles, como se va a tratar el archivo dañado. En este caso le puse la opción de zip, entonces ya le damos a aceptar. Y en este caso como era un archivo muy pequeñito, no era mucho código, terminó pronto. Si es un archivo bastante pesado también se va a tardar más en repararlo. Le doy aquí a cerrar. Me puso, pues la traducción, no se pronunciarlo muy bien, pero la traducción es como reconstruido. New folder, new folder, ¿por qué? Porque así se llama el original. Entonces este ya es el reconstruido. Le voy a dar doble clic. Y como pueden ver ya, aquí están todos mis archivos que se me habían dañado. Ya los puedo observar. Aquí quedan los dos archivos, el corrompido y el nuevo donde sí se recuperó. Entonces es así de fácil reparar la mayoría de los archivos zip. Aunque como les menciono, puede ser que en algunos no logren recuperar todo. Solo una parte o de plano no puedan recuperar nada, dependiendo del daño que tenga su archivo. Ya como última prueba, nada más voy a extraer alguno de los archivos que... No todos, nada más uno, el que sea. Le voy a dar acá a la misma carpeta donde ya lo tenía. Y como pueden ver, aquí está ya extraído. Pues espero que les sea de utilidad este video. Me ayudan bastante dándole like. También si pueden, compartirlo en sus redes sociales. Y suscríbanse al canal. Hasta la vista.